Quiero que escuchen la rola que ahora les vengo a cantar Sobre México mi tierra que es hermosa de verdad Los platillos, tradiciones y fiestas a reventar Si tu amigo es mexicano siempre vas a celebrar Todo el año existen fiestas y te vamos a alegrar Y aquí hasta el día de muertos lo vamos a festejar Siempre que hay mexicanos algo bueno pasará Y si hablamos de comida todo aquí es un manjar Los mariachis y guapangos nunca faltan por acá Con bailables muy alegres que los van a acompañar Ver las duchas en la arena es algo sensacional Y aunque en fútbol no brillemos nos vamos a emocionar Somos alegres y siempre hay fiestas Y si no existen inventaremos que festejar Viva en mi tierra y sus tradiciones Viva la gente de este hermoso y bello país En las luchas en las luchas gritarás ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Burr! 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 Quiero que escuchen la rola que ahora les vengo a cantar Sobre México mi tierra que es hermosa de verdad Los platillos, tradiciones y fiestas a reventar Si tu amiga es mexicana siempre vas a celebrar Todo el año existen fiestas y te vamos a alegrar Y aquí hasta el día de muertos lo vamos a festejar Siempre que hay mexicanos algo bueno pasará Y si hablamos de comida todo aquí es un manjar Los mariachis y guapangos nunca faltan por acá Con bailables muy alegres que los van a acompañar Ver las luchas en la arena es algo sensacional Y aunque el fútbol no brillemos nos vamos a emocionar Somos alegres y siempre hay fiestas Y si no existe inventaremos que festejar Viva mi tierra y sus tradiciones Viva la gente de este hermoso y bello país Ay, 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 ay ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! No me digas no, no me digas sí Este es un juego que te quiero compartir Ya te cante una, ya te cante dos Ya te cante tres y la rola se acabó ¡Viva México!